A través de grupos de compraventa en Facebook y WhatsApp, internautas venden boletos en zona general para el concierto de Molotov en el 46 Festival Internacional Cervantino. Sin embargo, dichas entradas fueron entregadas de manera gratuita por el festival. El concierto de la agrupación mexicana se llevará a cabo el próximo jueves 11 de octubre en la explanada de la Alhóndiga de Granaditas. Las zonas para disfrutar del evento son en zona preferente, cuyos boletos fueron puestos a la venta y se agotaron. Así mismo, para el disfrute en zona general, el FIC entregó boletos gratis en taquillas del Teatro Juárez. Se aprovechan de los fans ahora, algunos de los ciudadanos que acudieron por entradas gratuitas pretenden vender dichas entradas a diferentes precios, aprovechándose de los fans que quieren asistir al evento. En algunas publicaciones en Facebook se puede apreciar la imagen de uno de los boletos, el cual en el apartado de preso tiene marcados cero pesos. No obstante, usuarios ya han comentado al vendedor que cuál es el costo por las entradas. Sigue leyendo, clarividente predice muerte de Kate del Castillo a manos de rivales del Chapo Donald Trump ahora remete contra Taylor Swift. Recalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias!